¡Cada venta en todas las tiendas de discos! ¡Lo tienes que tener! Emitiendo desde el más allá, para que se enteren quiénes son los más acá. ¡Llego a puntos! ¡Esto es Santa Blanca Radio! ¡Vejo la cosa! ¡Le puedo ir a la posición. ¡Pueden ir a la posición! ¡Cero la decisión! ¡Un momento! ¡Llice, un momento! ¡Vracción! ¡Cerdivo! ¡Chisto! ¡Suscríbete a la campana! ¡Tengo la decisión! ¡Vo la solución! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Vamos. Tочка сбора... Нет! Нет! Святая смерть за что ты оставила меня? Да, за то, что ты укуни. Ты не поклонялась святой смерти, ты пыталась использовать её. Тебе святая смерть на нашей стороне, сучка. Н여� בגя святая смерть испытывает мою веру, также как огонь испытывает и очищает золото... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!